...en la fase de saludos, porque tenemos mucha gente muy querida. Está con nosotros, os quiero presentar ahora, bueno, todos la conocéis, pero está con nosotros Boti en su calidad de presidenta de la Federación LGTB. Buen día, sí, buen día, porque hoy es un buen día, un día de mucha alegría para EQUO. Conocí EQUO en un olivar urbano, cosa curiosa y especial donde las haya, en un islote de paz y verdor dentro de la ciudad, algo inusual, y allí aprendí inmediatamente que eso era EQUO, algo especial, algo inusual, un islote de gentes diferentes, con ideas diferentes, gentes a las que merecía la pena prestar atención. Y nos conocimos y nos gustamos. Y entré a formar parte de EQUO, y EQUO entró a formar parte de mí. Y me integré, me integré de muchas maneras. Me integré también en el trabajo, además de en el afecto, integrándome a formar parte, a trabajar en la Mesa de Madrid. Y allí aprendí muchas cosas, cosas inusuales, especiales, cosas que merecían la pena. Sobre todo, conocí personas, personas especiales, islotes en el magma de las personas. Gentes que yo descubrí que eran activistas, y lo vi enseguida, lo vi en la mirada. La vocación activista de las gentes de EQUO se ve en la manera en que acarrean sus mesas, en que reparten folletos, en que explican panfletos, en que llaman a los transeúntes, en que se vuelcan, volcándose para decir, escúchame, esto es EQUO, tienes que conocerlo, merece la pena. Eso es activismo. Y eso me gustó de EQUO. Y me integré con vosotras y con vosotros, y me puse a trabajar y a pedalear. Y llegué incluso a dar mi cara por EQUO. Recordáis, doy mi cara por una democracia participativa. Aquel cartelón grande que no había quien llevara, quien transportara. Aquel cartelón más grande que yo, ¿sí? Que dice verdades enormes, verdades proclamando cosas que necesitamos que se digan y que se escuchen y que realmente se proclamen por una democracia participativa, por una democracia participativa. Porque EQUO es eso, un esfuerzo colectivo para hacer las cosas de diferente manera, un esfuerzo colectivo para hacer las cosas, la política, casi nada, para hacer la política de diferente manera. Y llegó el 20N. Y tuve el honor de ir en las listas de EQUO y luchar por otra forma de hacer política. Y tuve también el orgullo de ver cómo en el programa electoral de EQUO se incluían las demandas y las reivindicaciones de mi colectivo, el colectivo LGTB, está por ahí Manuel, el coordinador del área joven de mi federación. También las reivindicaciones de nuestros jóvenes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. También se incluyeron en EQUO. Y lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien. Contra viento y marea, y tuvimos mucho viento y muy fuerte marea. Y a pesar de todas las trabas y de todas las dificultades, lo hicimos muy bien. Por todo esto que os cuento, me sigue gustando EQUO y yo creo que también yo le sigo gustando a EQUO. Y celebramos ahora nuestro primer congreso. Y yo no podía faltar, a pesar de que estoy medio buena, medio ronca, con el bajón del subidón del orgullo recién terminado. Yo no podía faltar porque me siento EQUO. Y sé que este día es un buen día, un gran día para EQUO. Y os vengo a decir dos cosas. Primera, que sois imprescindibles en esta democracia caduca y trasnochada. Que la política está hambrienta de otro estilo y de otras gentes. Otras actitudes, otras convicciones, otras soluciones. Podéis hacerlo, tenéis que hacerlo. Con vuestras soluciones, con vuestras convicciones, con vuestras actitudes. Tintad la vida política de este país. Tintadla de EQUO. Podéis hacerlo, tenéis que hacerlo. Y además, tintadla de diversidad. No tengáis miedo, tintadla. Que junto al verde aparezca el rojo y aparezca el violeta y aparezca también el arco iris. Y segunda cosa que os vengo a decir. Gracias en nombre de la Federación Estatal de Lesbianas, Gáis, Transsexuales y Bisexuales. Os deseo un buen trabajo, el mejor trabajo, un feliz congreso y el mejor futuro. Porque EQUO se lo merece. EQUO va. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.